Siempre viste el lado donde insistí, a lo grande que para mí fue elegido. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia del amor, como no hay otro cual, y el lindo comprender todo el viento del cual. Y el Dios a mi vida, amargándola después, hay que mirar a la oscura. Sin tu amor no me veré. Siempre viste el lado donde insistí, a lo grande que para mí fue elegido. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. ¡Gracias por ver el video! Es la historia del amor, como no hay otro cual, que me hizo comprender todo el viento del cual. Que el Dios a mi vida, amargándola después, hay que mirar a la oscura. Si tu amor no me veré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!